Gracias. 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 Y tuvimos esa flow que normalmente, pues, normalmente tenemos y sí, y fue un partido muy justo, pero pues desde afuera, desde afuera, porque yo estaba fuera del partido, vi el equipo muy unida y tenía todo completamente de confianza en el equipo. Muchas gracias, José. Gracias. Siguiente pregunta para Marifer Ibáñez de Canal 28. Adelante, Marifer, te escuchamos. Gracias, Emerson. Buenas tardes. Buenas tardes, Moni. Preguntarte primero, ¿por qué ni siquiera la banca te vimos en ese partido contra Toluca? Si estás bien físicamente, fue decisión técnica. Y la otra es el partido contra Cholos. Ya empieza a cerrarse el torneo, ya vamos a la jornada 12 y ya empieza a venir la parte de cierre del torneo. ¿Cómo se ven ustedes? Y aparte enfrentar a un equipo, a Cholos, que es de los de media tabla para abajo y que muchas veces complican un poco más los partidos. Gracias. Primero, pues, yo estaba fuera porque, pues, traigo un poco de molestia a mi pie. Espero que pueda mejorarlo muy pronto, pero por eso estaba fuera, estoy un poco lesionada. Y, pues, yo creo que el equipo está trabajando esta semana muy bien para el partido que viene contra Tijuana. Cada semana enfocamos en el siguiente partido y ahorita nos toca jugar contra Tijuana el lunes y viajar ahí en avión y jugar en este campo. Y vamos a entrenar muy fuerte, con mucha concentración en lo que lleva Tijuana, porque cada equipo tiene sus aspectos propios y, pues, tenemos que prepararnos muy bien para este partido. Gracias, Marifer. Guadalupe Murillo de Espartanas. Adelante, Guadalupe, te escuchamos. Sí, gracias, compañeros. Buenas tardes. Bueno, y buenas tardes, Guadalupe Murillo de Espartanas MX. Oiga, ¿qué has visto, qué han visto, perdón, de Xolos en específico? O sea, realmente algo como ya en lo futbolístico que deban de tener cuidado, que en la delante. Obviamente, si es que tú llegas a recuperarte y juegas, por ahí Renay Cuellar es una jugadora que tiene mucho peligro, ¿no? No sé si han platicado de eso, cómo defender esa ofensiva de Xolos. Y si me permiten una segunda pregunta después, gracias. Sí, adelante con tu segunda pregunta, Guadalupe, si gustas. Ah, ok, es que era como de otro tema. Me gustaría preguntarte, tú que ya conoces a la perfección a tus compañeras, si me pudieras mencionar a tres que pudieran triunfar en Europa, tomando en cuenta que tú conoces muy bien la exigencia del fútbol europeo. Gracias. No te, no entendió la segunda pregunta muy bien. La primera, pues, sabemos que Xolos trae jugadoras muy fuertes en la oficina, son buenas. Pero estamos, pues, por eso estamos aquí, vamos a preparar para este partido, vamos a enfocar primero en nosotros, en lo que podemos hacer dentro del campo, en lo que podemos mejorar desde otros partidos que tenemos que mejorar. Y, pues, después, por la semana, vamos a estudiar Xolos y sus jugadoras y tener en cuenta que cada persona dentro del campo tiene responsabilidad de hacer su propio rol y ya, ya está. Ah, pues, yo creo que de esa pregunta es difícil para responder. Creo que cualquier jugador de este equipo tiene el nivel de jugar en Europa. Para mí, muchas personas dicen que, pues, el nivel de Europa es muy bien y guau, guau y todo eso, pero para mí, pues, Rayadas tiene jugadores de ese nivel y que pueden competir con jugadores de Europa. Y las dos ligas, la liga Iberdrola en España y la liga aquí, son fuertes. Aquí estamos creciendo esta liga también cada temporada, cada partido. Entonces, la competencia está creciendo mucho y en este equipo de Rayadas creo que, pues, cualquier jugadora tiene el talento de jugar ahí en Europa. Muchas gracias, Guadalupe. Adrián Maldonado, de Once Diario. Adrián, te escuchamos. Gracias, Emerson. Gusto en saludarte, Mónica, para preguntarte primero por el tema del equipo. ¿Crees que con el nivel que están mostrando por ahora, el ritmo que llevan, el esfuerzo implícito y el talento, pero sobre todo la combinación de resultados, ¿crees que con este nivel le pueda alcanzar el equipo para aspirar al primer lugar dentro de la tabla general? Y si me permites una segunda, Emerson, en el tema se ha hablado mucho en estos días sobre la posibilidad de que a futuro los equipos del fútbol mexicano en la liga femenil pudieran participar o integrar en algún futuro un torneo internacional. Se habla ya incluso de una liga de campeones femenil. ¿Qué te parece esta oportunidad, independientemente se realice o no, para el crecimiento de la liga femenil en México? Bueno, yo creo que pues tenemos partidos muy importantes para cerrar esta temporada. Tenemos que enfocar en cualquier partido porque sabemos que todos los partidos, todos los equipos van a llegar muy fuertes con ganas de ganar. Entonces, nuestro meta es enfocar cada semana en el partido que viene y pues también aprender de cada partido, aprender dentro del campo y después de los partidos para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos mejorar las conexiones dentro del campo, cómo podemos ajustar diferentes cosas para que diferentes jugadores se sienten más cómodas y entonces cualquier momento que tenemos dentro del partido y en los entrenamientos estamos enfocados en esas cosas específicas para mejorarnos. Y pues la segunda pregunta, pues esa cosa es algo muy chido. Creo que eso puede como ser muy importante para la liga aquí en México para ver de qué nivel realmente estamos en comparación de otros niveles del mundo. Y pues también es muy importante tener experiencias como esto para jugar contra diferentes equipos, para aprender de diferentes culturas y cómo juegan en diferentes ligas, porque pues sabemos que cada liga tiene sus virtudes y pues puede ser que una liga es más técnica que otra liga o más física o las jugadoras de otras ligas también traen jugadoras internacionales. Entonces, pues ese es el fútbol. Si podemos hacer algo, algún torneo internacional, creo que pues este puede ayudarnos como liga, como país para pues seguir creciendo. Gracias, Adrián. Marifer Ibáñez, tenías otra pregunta. Adelante, Marifer, te escuchamos. Era sobre esto del torneo internacional. Redundando un poquito esa cuestión, ya dices que en cuestión nivel ayudaría muchísimo, pero también entre lo que se está manejando es que se darían premios que también ayudarían al crecimiento en la liga, que es realmente lo que se necesita, que haya más dinero para poder darle más a la liga femenil. Claro, ¿qué fue la pregunta? Pues claro, creo que dinero es dinero, va a ayudar a cualquier liga para crecer. Y pues vemos que muchas ligas, especialmente ligas de mujeres, ligas femeniles, faltan ese apoyo de dinero, entonces cualquier ayuda que podemos tener con el dinero, eso va a ayudarnos a mejorar las circunstancias de cada jugadora, de cada equipo. Pues esos son los detalles que nos merecimos como jugadoras. Entonces, pues vamos a continuar intentando a conseguir estas cosas para nosotros, para los equipos, para que podamos realmente ser profesional en lo que hacemos. Muchas gracias, Marifer. Muchas gracias también a toda la familia Rayada por estar pendientes de esta transmisión en vivo del Estadio BBVA. Despedimos a Mónica. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes.